En alrededor de 600 hectáreas sembradas de arroz en una unidad especializada en la producción de semillas en la provincia de Granma, arroceros vietnamitas comienzan un proceso de capacitación. Indicándonos que debemos hacer con la experiencia de ellos, dicen que tienen más de mil años de producción de arroz, tienen una vasta experiencia, los compañeros donde hay especialistas de sanidad vegetal, agrotecnistas, y estamos intercambiando lo que hacemos aquí y lo que yo hacemos ahí. Vamos a llevar a la práctica lo que se nos indique técnicamente para obtener el resultado que esperamos. En la gabina el propósito es alcanzar las 6.000 toneladas por hectárea, pero con la asesoría vietnamita se podrían incrementar esas cifras. Con los cubanos tenemos un objetivo específico como tal, selección de una variedad mejor para Cuba, aumentar la cantidad y calidad de semillas de arroz. Los asesores dan continuidad a un proyecto en su quinta etapa que pretende colaborar en la nivelación de suelos y el uso del agua para ser más eficientes en el cultivo. Uno de los grandes retos del territorio granmense, mayor productor del cereal en el país, es alcanzar las 90.000 toneladas de arroz consumo en el año en que la provincia ganó la sede por las actividades centrales del Día de la Rebeldía Nacional. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.